Este lunes 27 de mayo a las 5.30 horas, el partido Fuerza por México llevó a cabo su cierre de campaña en el Parque Villas de Guadalupe, en el municipio de La Paz, por parte de Luis Enrique Lucero, que cierra su campaña como candidato a diputado del partido Fuerza por México. El evento contó con una asistencia de simpatizantes que se congregaron para apoyar a los candidatos del partido en la recta final hacia las elecciones. El Parque Villas de Guadalupe se convirtió en el centro político lleno de banderas rosas y blancas que hondearon en el aire mientras los asistentes vitorearon a los candidatos y coreaban consignas de apoyo. La presencia de jóvenes, familias y adultos mayores destacó la diversidad del público presente. Les propongo un trato a todas y cada uno de los ciudadanos del sexto distrito. Un trato claro, franco, de frente. El trato es muy sencillo. El compromiso de un servidor es ser su voz en el Congreso y créanme que cuando necesito hablar fuerte lo hago. Por supuesto, con sustento, con base. Pero también ser su gestor por tres años porque soy antireelección. Por tres años ser su gestor y créanme que también sé ser gestor. Lo he demostrado en las comunidades donde he tenido el honroso privilegio de ser representante y hemos logrado juntos hacer cosas interesantes. Tanto es eso que por eso estoy aquí, por el respaldo que me ha dado el pueblo. He tenido la oportunidad de estar en cuatro responsabilidades y esas cuatro no me la ha dado el presidente municipal en turno ni el gobernador en turno. Silvia Sánchez, invitada al cierre de campaña de Lucero, candidata a la Alcaldía de La Paz por el partido Fuerza por México, concluyó su ciclo de campaña destacando su compromiso de dirigir el municipio con propuestas surgidas directamente de la ciudadanía. Con este cierre de campaña, Fuerza por México busca consolidar el apoyo necesario para lograr una victoria en las urnas. Los candidatos hicieron un llamado a los ciudadanos para votar este próximo domingo, enfatizando la importancia de su participación para lograr el cambio que el partido propone.